Blanca Navidad Es mi quimera y es mensajera De paz y de puro amor Oh, Blanca Navidad Ni haber un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la Blanca Navidad Oh, Blanca Navidad Sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera De paz y de puro amor Oh, Blanca Navidad Ni haber un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la Blanca Navidad Oh, 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 Blanca Navidad